Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Tiene unas piernas que son de lo último Ritmo sensual en su forma de bailar Brinca y salta y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene loco Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, esa mujer Son sus decres de papá Damos el paga de la papá La 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 papá La 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 papá La 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 papá La la papá La la papá Con todo lo que tiene, ella lo come tiene Con ella sigo vacilando Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto su ingracia, se ha noto un virao Se ha noto un virao, se ha noto un virao Con tanto su ingracia, se ha noto un virao Esa mujer Se va a acabar Ahora